¿Qué es la Comisión de Calidad? Y, bueno, pues estamos una parte muy representativa de la casa. El resto, pues tiene que estar, evidentemente, trabajando también. Bien, pues sin más comentar que estos premios de la importancia que tienen, una base fundamental nuestra, la innovación, los proyectos y, sobre todo, la incorporación. Lo que más valoramos es el talento vuestro y, sobre todo, que sepáis que todas esas mejoras, todas esas sugerencias, todos esos proyectos los llevamos a efecto. Y nada mejor que en esa estrategia que tenemos en nuestro plan estratégico, pues llevar esas ideas que favorecerán, sin lugar a dudas, a los ciudadanos de la provincia y a nuestras entidades elegantes. Con lo cual, podéis estar muy satisfechos del trabajo y os animo a que la novena edición de premio de premia 2 sea todavía mejor que esta, que ha sido muy fructífera. Y en esta que hemos incorporado también, pues la responsabilidad social corporativa, que tan importante es para nosotros. Bueno, pues sin más, vamos a proceder a la entrega de los premios. Yo creo que es importante y ese reconocimiento a todos vosotros que habéis sido premiados en un momento, pues también de una forma muy democrática, puesto que los proyectos y las ideas se valoran por toda la organización. Y las tres mejores ideas, los tres mejores proyectos, pasan a la comisión de calidad, que es la que, en base a los impactos, al alineamiento con nuestra estrategia, es la que va a determinar quiénes son los ganadores. En este caso, vosotros. Enhorabuena. Bien, pues vamos a proceder a la entrega de los diplomas, de las placas acreditativas, de los sobres, que no son sobres, son sobres blancos. En lo cual, hay algún día de convenio, sin que se entere nuestro presidente también, también lo hay, como incentivo, ¿no? Bueno, pues se va a proceder a la entrega del segundo mejor proyecto innovador, que ha sido el procedimiento de comprobación limitada, el impuesto de incremento, el valor de los terrenos, y consistente en un diploma a Susana Raposo Trejo. Lo entrega el presidente. Premio a la mejor propuesta de responsabilidad social corporativa, OAR, gestión A+, o A positivo, a nuestro compañero Juan Carlos Ruiz Martínez. Entrega el diploma, el gerente. Premio a la mejor idea de mejora, la plataforma de gestión para cursos de formación interna, David Zarco Fernández. Entrega el diploma a la placa, nuestra vicepresidenta. Venga, enhorabonada, bien. Bien, y el premio al mejor proyecto innovador, el OAR accesible, nuestra compañera Pilar Matas Delgado. Entrega el diploma, la placa, el regalo de nuestros proveedores, el presidente. A Susana, a Juan Carlos, a Pilar y a David. Porque habéis sido distinguidos con el premio de vuestros compañeros. Y yo creo que ahí está el valor de los premios apremiados, que son premios donde vuestros propios compañeros, que pueden incluso en un momento determinado competir en un premio, deciden premiar a los demás. Y yo creo que eso es un valor y, sobre todo, lo más importante de estos premios es que incentiva. Incentiva siempre buscar la calidad. Alguien me está boicoteando. Decía que incentiva buscar la calidad y el compromiso permanente de los trabajadores. Yo no tengo ninguna duda de que el organismo autónomo de recaudación es una de las grandes referencias de esta casa. Y discrepo con lo que decía vuestro gerente de que aportáis poco, como que aportabais poco riqueza, ¿no? No, pues nosotros soy, en definitiva, los que permitís que los ayuntamientos tengan riquezas para redistribuirla. Y yo creo que eso es esencial. Si los ratios de recaudación que logramos a través del OAR no se consiguieran, los ayuntamientos no podrían redistribuir esa recaudación para generar riqueza, para generar servicios de calidad y para que aquellas personas que más necesitan puedan recibir un poquito más. No olvidéis que la comunidad podía tener perfectamente, porque competencias tiene para ello, de tener su propia hacienda, que la tiene, pero su propio organismo de recaudación para todo. Y, sin embargo, confía en la Diputación de Badajoz, también en la de Cáceres, pero especialmente en su organismo autónomo. Así que, enhorabuena también por ello. Muchas gracias. Gracias.